Traps on the beat Vidas estancadas en el progreso Versos cálidos y fríos besos Caminos con ramas Es el alma humana la que la saca a filo Y más por envidia que por venganza Somos el animal más animal del ecosistema terrestre Y es paciente porque somos ciegos para esta catástrofe Del humano no de Dios, su apóstrofe No es poético que la poesía parezca música celeste Yo sé que apenas saco rédito De incurrir en lugares recónditos Observe que lo básico no vende Lo que vende en el ámbito jurídico Es saber mantener a la masa en globos aerostáticos Y es que se olvida al obrero no al pórtico Se olvida al agricultor no la fruta que salía de su sudor Se olvida lo que nos une para crear en la guerra catedráticos Se olvida al escritor no lo que describía de su alrededor Se disparan más balas para poder volver a casa ¿Qué flores se dan cuando estás en ella, mamá? Se muere más en el mar por desesperanza Que por asfixia o ahogado por no poder más Tenemos más fuerza de lo que pensamos Y menos mente de lo que nos sugiere lo que adoramos Crencias, mitologías, esfinges que esperan a que nos movamos Mares muertos entre puertos que socavamos Cielos que si queremos tocar No debemos negar que el infierno juega como local Que la inteligencia puede ser maldad y alma el idioma Hasta ahora si somos sinceros su único diploma Que es el mundo sin Roma Que es Roma sin el mundo Que es la libertad si no se forjan cadenas y normas La paz es solo otro estado de la guerra Dios existe no quiere ninguna corona Se olvida al obrero no al pórtico Se olvida al agricultor no la fruta que salía de su sudor Se olvida lo que nos une para crear en la guerra catedráticos Se olvida al escritor no lo que describía de su alrededor Tracos en el liksom Se olvida al principio Gracias.